La Dondeña, la Dondeña La Dondeña, la Dondeña 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 Una cajón le brindí, cantaré y llamo a la paz Una cajón le brindí, me llamo al cabrero Y tras el río yo me fui, con él me llamo al cabrero En el cielo no aparece, una seguida se atendió En el cielo no aparece, en tu casa no se ha metido En el cielo no aparece, una perdida se ha perdido Hoy la estrella la tenemos aquí esta noche Como junto de Rivera, mi amante alto y nervoso La muerte de Ribera, es de los mejores brazos Es que va a ser una luna, mi amante alta y nervioso Es de los mejores brazos y nerviosos Es de los mejores brazos y nerviosos Es de los mejores brazos y nerviosos Es de los mejores brazos y nerviosos